Muy buenas a todos, de nuevo con Gorrecon Bueno, no sé si la entrada se habrá escuchado muy bien Pero bueno, de nuevo es que estamos aquí Vamos a por la hija de Varo Nuestro muñequito principal ha dicho a todo su equipo Que no están dispuestos a matar a esta chica Así que ha dicho, salvo que ella intente matarnos Que nadie le ponga una mano encima Hombre, a ver, teniendo en cuenta que la chica esta Que culpa tiene que su padre sea un villano del mal Pues vamos a ir a hablar con ella Y con un poco de suerte, pues accederá a venirse con nosotros Cosa que sinceramente dudo bastante Pero, eh, nunca se sabe Vale, parece que está durmiendo O sea, que he hecho muy bien en venir de noche Y nos la llevamos Pues va casi que pidiendo un helicóptero A ver, a ver dónde lo pone Oh, no me lo puedo creer A mi lado Y sin un árbol Sin ningún coche ¿Puedo despegar tranquilamente? Vamos, vamos, vamos Esto es para grabarlo, eh Increíble De hecho lo estoy grabando Bueno, pues nada Esta parece la parte sencilla De la siguiente misión Eh, interrogadla, vale Interrogadla, pero nosotros No tenemos que llevarla a ningún lado Así que con la misma Vuelvo a aterrizar Ahí, quietos Vale, chavales Cambio planes Que no nos la llevamos Que la interrogamos aquí Al lado del helicóptero Espera, muchacha Ah, perdona Qué bonito el helicóptero, ¿no? Lo siento Mire, no puedo ayudarte Puedes y lo harás Sabemos que él es tu padre Queremos verlo ¿Qué? ¿Cómo sé que es cierto? Porque no tienes elección ¿Crees que los sicarios dan miedo? Ellos tienen pesadillas con nosotros Está hablando por teléfono, claro Vale, perfecto Pues ya dejamos a la hija Tranquilamente en paz Ahora vete a tu casa, bambina Vete a peinarte las coletas Deja de ligar con mis soldados No será fácil Pero necesitamos al general Varo con vida Hay que llegar al punto de reunión Antes que él Pues venga, sin más Vamos, que está a dos kilómetros Que no tardamos nada, va Te echo detrás de la montaña Venga A ver la que se lía Con el general Varo este Verás la que vamos a liar Niño con este hombre Sí, 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 sí Me habéis visto doscientos Pero me he volado Venga, pues vamos por aquí Esquivamos ese árbol Que está un poco alto Vale, perfecto Bueno, pues A ver, antes que él Dudo que lleguemos Pero bueno Vamos a intentarlo Vale, vienen un montón De coches por ahí al fondo Los he visto por la carretera Así que vamos a aparcar Aquí rápido Ahí El tiro Vale Sí Si crees que te vas a ir Ojo, que te voy a cogerlo vivo Bueno, bueno, bueno Creo que le he liado un poquito ¿Por qué? Porque no he leído O sea, directamente Al decir el tío Te le ha liado Me he venido arriba Y le he pegado un tiro Sin más He dicho, este no se escapa Así que Bueno Pues nada Podemos intentar O no pasa nada Este tipo de coger un tractor De hecho Vamos a ponernos ya El arma buena Esto es fácil Solo hay un tío Vale Quita en medio Venga Fuera por aquí Uh, lo que me han dejado aquí Niño Chavales Teletransportación Sí, eso también Que lo vais a necesitar Ahí, ahí Enchufa el helicóptero Enchufa el helicóptero Estoy listo Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno A ver si se carga el helicóptero Cambiamos de target Uh, 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 uh Vale, vale Esto va a estar complicado, eh Así que Vamos a empezar a destrozar aquí El camioncito Vale, no puedo salir así A lo yolo Pero al menos Le tengo aquí controlado De aquí no se mueve El hombre este Vale Uno fuera Nos cargamos al helicóptero Vamos Confío en vosotros Dar un poquito más Vale, ahora sí Voy a tener que bajar Sí o sí Vale, agarramos al tío Eh, uh Total Vale, a ver Vamos a ver Uy, que se la han cargado Uy Bueno Vale Lo tengo claro Hay que cogerlo Meterlo en el vehículo Que tengamos Y salir disparados Entonces ¿Qué voy a hacer? Porque ese vehículo Era un poquito blandito ¿Sabes? He pedido a los rebeldes Que me manden un vehículo Bueno No quería hacer eso Vale, le he dado tecla rápida Sin más No quería pedir ese vehículo Y un tractor Es muy lento No sé No sé muy bien Cómo hacerlo Porque Ya tiene un helicóptero Preparado Es que está el helicóptero Vamos en camión Chavales Nos vamos en camión No, no, no Contra los trompos No Ay Dios A ver, a ver Un momento Un momento Un momento No vuelques No vuelques Ahí Ahí Venga A tope A tope Quebrad la que voy a liar ahora ¿Dónde vas? Que esto es un camión Venga Rápido 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 Agárrale Venga Vamos, vamos, vamos Y encima Se paran aquí Los compañeros del cártel Perfecto Venga Vamos, vamos, vamos Vamos Vale, ahora sí Ahora sí Espera Necesitamos ver Tu vehículo Un momentito Ahí Uf, 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 uf Me voy al agua Vale, vale, vale Vale, ahora sí, ahora sí Ahora tenemos un vehículo Super blindado Ahí Podemos jugar a los coches de choque Y estos tíos van detrás Perfecto ¿Dónde tenemos que ir? Para acá Vale, ahora solo nos tenemos que Preocupar de los helicópteros Qué bien Madre mía Esto parece un barco Lo que gira Vale, no creo que aguante Excesivamente más esto Ella piensa diferente Lo sé Lo sé Freno, mano a ras Que es por aquí arriba Seguimos Vamos, vamos, vamos Giro a ras Tercera izquierda Árbol choco Sí, sí, sí Venga, venga Ojo Ojo que no llego Vamos, vamos, vamos Podría haberse escondido De mis enemigos En Inglaterra O en España En España está bien, hombre Se quedó en Bolivia Para dar clases En una zona Vamos, crack Baja para abajo Nos acercamos Al punto de extracción Atentos Venga Ahora nos cuentas Todo lo que sabes Y te redimes Vamos, campeón Vamos para adentro Ahora sí Nos ha costado Pero ahora sí Estaba en La Paz Hablando con el presidente Cuando le ordenaste A mi hija que me llamara Hacía tiempo Que sabía Que nuestra relación Con Santa Blanca Era insostenible Pero no lograba Convencer a los burócratas Para que nos apoyaran No podrías hablar Con el presidente No Y me temo Que revelé Mis intenciones A hombres y mujeres A los que el sueño Ya tenía en su bolsillo Hoy en día La corrupción Es el estilo de vida Boliviano Demasiadas veces Me ha disparado la unidad Como para compadecerle, señor Habría querido orden Cuando sellé la paz Con Santa Blanca Pero ese orden Está alimentado Por la corrupción Y la violencia Contra los ciudadanos Es responsabilidad mía Y me encargaré De hacer lo correcto Es una ardua batalla Pero si no quieres Más violencia Para Bolivia Y tu hija Entonces debemos Terminar con esto Tengo oficiales Leales Dispuestos a ver Las cosas Como yo las veo También tengo Un amigo Que es coronel Del ejército Y él podrá ayudar Pero todo esto Llevará cierto tiempo Empieza a hablar Vamos, crack Échanos una manilla Que vamos rápido Rápido Nos queda poco Para desmalterar aquí Todo el cartel De Santa Blanca Vale, pues ya lo tenemos El general Baro Ya es de nuestra parte Ha caído con nosotros Así que vamos a ver Que misiones tenemos Por aquí Vale, general Baro Eliminado Y nos queda El último mini jefe Por así decirlo Vale, vamos a ver Un poquito más Para adelante Creo que andaba aquí cerca ¿No? ¿Era esta zona? Era esta zona Vale Bueno, pues voy a hacer Una pausa Me voy a meter En esta zona Voy a coger Las carpetas Y vamos a hacer La primera de las misiones Así que vamos a ello Bueno, pues ya seguimos Aquí Ya tengo toda la zona Casi vista Exceptuando este cachito Ya he cogido Todas las misiones Que hay disponibles Ahora mismo Igual Igualmente que la anterior Nivel máximo de dificultad Aquí por lo visto Es un arco Que es el De los mejores químicos Que tienen Los narcos Vale Bueno, pues acabo de limpiar Toda esta base Así rápidamente Como que no quiere la cosa Lo vamos a meter aquí En el tanque Y nos vamos a acercar A la misión Que tenemos por aquí Así que vamos Del tirón Bueno, del tirón Si miro Y me centro A ver Yo creo que si bajamos Por aquí Conseguiré No volcar Cuidado que voy He dicho Cuidado que voy Madre mía Que le reviento Esto gira Un poquito lento ¿Vale? O gira demasiado Una de dos Bueno Vinos fuera Venga Ahora sí En camino Conseguiré llegar O me caeré Al río Difícil Difícil Pasaré Entre medias Entre medias Uy Casi Madre mía Es que esto gira Un poquito Y se te va A pitis Venga chavales Que podemos Hay que destruir El convoy No sé Si Bueno Hacemos Si Madre mía Como Como han caído Niño Oh Que exageración Bueno Nos acercamos Al convoy Vale Les he dicho Que paren Que no disparen Hasta que estemos Cerca del convoy Dios Que destrozo Le han hecho Niño Nos estamos acercando Ahora Fuego Bueno Pues misión completa Sin más Ya hemos destrozado El convoy Con un tanque Tú verás Un camión del cártel Menos en la carretera Un espectáculo De fuegos artificiales Y hemos terminado Bueno Vamos a ver Que más tenemos Un poquito más arriba Y la otra más arriba Y la otra más arriba Venga Todas del tirón Seguida ¿No? Venga Vale Vamos a ver Porque este está También a 500 metros Venga Voy por aquí Voy por la carretera Como me dice Ya que voy con un tanque No sé Que nos quedemos atascados Por algún sitio Hay que dar una vuelta Un poco grande Pero bueno Suficiente Creo que nos da tiempo De sobra Además Si entro con un tanque O sea Pone que localicemos Los suministros De precursores No pone nada De que sea En plan sigiloso Pues habrá que aprovechar Que tenemos aquí Un megatanque Cuidado que voy Dios Os ha salvado el poste Que lo sepáis Bueno A ti lo mismo Si te ha salvado el poste Bueno Entramos en biloma Nos cargamos Madre mía Los postes que duros son ¿No? En este juego Bueno A ver Creo que hay que entrar En esta base No puedo reventar Qué triste ¿No? Que con el tanque No puedo reventar Una valla de nada A ver Gira 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 Vamos a entrar Bien en la pista Entonces Madre mía Como gira Ni freno Me han tocado Uff El poste Bueno Como se piensa Que somos uno De ellos Si no Atropello a nadie Vamos a ver A ver como lo hago Para Creo que van a ser Esos barriles Lo que pasa es que Está el avión Este en medio Vale Me voy a meter en este hangar Hemos encontrado Un suministro De precursores Destruyámoslo Vale Vale Ya me han visto Ya podemos disparar ¿No? Ahí, ahí A todo lo que se mené No dejéis nada vivo Reventa Madre mía Aquí les vamos a reventar Por todos lados Sí, sí, sí Madre mía Un tanque Que emita la base Y a reventar Como si no hubies un mañana Ahí, ahí Revienta Revienta Pobre mía Sí, ahí, ahí Todo lo que se mené Y al francotirador Dale un al francotirador Que va a flipar Bueno Voy a empezar a moverme Viene un helicóptero Quiero poner una cosa Vale, sí También dispara el helicóptero Bueno Esto está Que echa humo Así que vamos a salir de aquí Eso sí Voy a A marcar Dos pájaros De un tiro A marcarnos A matar Vale Eso por ahí Esa por ahí Perfecto Vale Vamos a pedir un helicóptero Madre mía Está en un fire Últimamente Es que está en un fire Qué exageración Bueno, pues nada Otra misión hecha Nos vamos de aquí Es que esto está Esto va volado Esto va volado Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a quitar este embarcador Que estaba aquí Y nos vamos a la siguiente Vale, pues vamos a encontrar El jefe de la refinería Sin más, ¿no? Destruir esos suministros Ralentizará mucho La producción de cocaína En libertad Vamos aquí al parking Un poquito para atrás Ahí Que si no Luego Se me revientan las helices Seguramente este tío Este por las alturas Así que vamos Para arriba Chavales He pedido un reconocimiento Venga, a ver si me dicen Dónde está Con el reconocimiento No No me dicen dónde está Solo me marcan Los malos malotes Bueno, a ver Otra opción Es con el drone Bueno, definitivamente Por arriba No creo que esté A ver en esta casetilla No puedo ver por la ventana Vale La ventana es tapada No pasa nada ¡Oh! ¿Lo hemos encontrado? Bueno Tiene pinta de estar ahí abajo ¿No? ¿Me partiré las piernas? Va a ser que sí ¡A las chavales! Reanimación Que la solución ¡Fuu! Venga Vamos a ver si encontramos Al tío este Y hagamos el episodio Por aquí ¡Qué buena reventada! A ver ¿Puedo pasar por aquí? No saltar No Ni se he mutado Muy bien Pues por algún lado Podré entrar ¿No? Vamos a dar la vuelta A todo el complejo No Pues por aquí No puedo entrar Hay que buscar Otra manera Entonces yo creo Que no vamos a ir Mal encaminados A ver Subimos por aquí Vamos Por aquí Encima No A ver Saltamos aquí Hasta otro lado ¿Puedo saltar? En algún lado Tiene que andar Este hombre Esta puerta No, no No se abre Bueno Seguimos subiendo A algún lado Llegaré Y algo haré Sí Bueno Que bien ¿No? ¡Fuu! ¿Dónde está el hombre Este tío? ¿No será canchino y pesado? No, no Chavales No subáis Que no Que no Que no Bueno A ver ¿Dónde estaba La flechita? Vale O sea Es ahí dentro ¿Vale? ¿Pero cómo entro ahí dentro? Se acerca un helicóptero Al suelo Tampoco se abre Esto está complicado ¿Eh? Me están entrando hasta calores y todo Qué buena ha sido esta Uy Qué bajada más rica Por aquí No intenta reventarle Y no ha habido manera Esta puerta Tampoco En fin Estoy flipando un poquito Pues no No entramos aquí Vamos ni a tiros ¿Algún modo tiene que entrar? Tiene que haber algún modo de entrar Tiene que haber algún modo de entrar Bueno pues nada Voy a dejar aquí El capítulo Porque O sea Me parece absurdo Seguir dando vueltas Y en el próximo episodio Continuaremos desde Que encuentre la entrada Que no sé Ahora mismo Por dónde Narices Daré una vuelta Con el drone Miraré por todas las esquinas Y en algún lado Tiene que haber algún subterráneo O algo Así que bueno A ver si alguna caseta Lateral De las que hay alrededor Me lleva para adentro Así que en el próximo episodio Sabremos por dónde se entra Adiós Chao Chao